En este vídeo te decimos por qué se rompe la correa del alternador. Independientemente de que sustituyamos la correa de alternador en los períodos indicados por el fabricante de nuestro vehículo, ésta puede romperse por causas como las que siguen. 1. Correa reseca o cuarteada de manera prematura. Este fenómeno suele ocurrir en los vehículos que se utilizan muy poco y permanecen estacionados al sol todo el día de forma habitual. Las altas temperaturas continuadas que alcanza el vano motor de manera ininterrumpida y repetida hacen que la correa se reseque antes. Con el tiempo, aparecerán los cuarteamientos que derivarán en rotura. 2. Correa con incrustaciones sólidas de suciedad. Las incrustaciones duras pueden terminar causando micropunciones que deriven en fisuras y una posterior rotura de la correa del alternador. 3. Rodillos o engranajes en mal estado. Si los ejes de rodillos y engranajes están torcidos, vibran u ofrecen una alta resistencia al giro, la correa está sometida a esfuerzos suplementarios, acelerándose su proceso de deterioro. 4. Correa mal colocada. Una correa colocada con un exceso de tensión estará sometida a un esfuerzo extra que puede ocasionar su rotura prematura. Además, puede dañar los ejes de los rodillos o engranajes a los que presta servicio. Y si la correa se coloca con defecto de tensión, estará sometida a deslizamientos que también provocan un desgaste excesivo, sin contar con que puede terminar soltándose, dejando de cargar la batería e impidiendo que funcionen otros elementos como la dirección asistida o la bomba de refrigeración. Y ahora que ya sabemos por qué se rompe la correa del alternador, no hace falta añadir que para evitar su rotura, además de cambiarla cuando lo indica el manual de mantenimiento del vehículo, conviene echarle una ojeada periódicamente para comprobar su estado. Si te gustó el video suscríbete.